Una decisión polémica, ¿eh? Porque ahora los adultos mayores, mayores de 70 años, van a tener que pedir permiso a un número de teléfono de 147 para hacer cualquier tipo de trámite en la ciudad de Buenos Aires. A ver, Diego, contanos. Solamente, insistimos, vos lo dijiste, pero esto es en la ciudad de Buenos Aires. Solamente en la ciudad de Buenos Aires, si sos mayor de 70 años, vas a tener que llamar a este número, no para salir en el acto. Por ejemplo, mañana, qué sé yo, mañana es sábado, no sé, imagínate, lunes. El lunes llamás a este número de teléfono, el martes tenés que ir a cobrar algún tipo de jubilación, alguna cosa. Ahora te vamos a contar con placas todo esto, pero lo vas a tener que hacer al 147. Mira, vamos a repasar. A ver. Esta es la línea, ¿eh? 147, sacale una foto, así no te la olvidás o te la escribís ahí en la heladera, ¿no? 147, porque hay tanto ciento y pico que uno tal vez... 147, en la línea de la ciudad. Dice, un operador les va a consultar para qué soliciten el permiso y los van a asesorar. Me detengo un segundo acá, ¿por qué es importante, Lore, todo esto? Porque los operadores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de persuadir a la gente, van a tratar de decirles, no salgas, no tenés algún familiar o alguien que te ayude. Es imprescindible, es necesario. Claro, no tenés alguien que te ayude, algún vecino, alguna cuestión. Le falta azúcar, ¿no? Le puede dar al vecino en vez de que usted baje. Tal cual. No tiene una sobrina o alguien, porque hay voluntarios también en la ciudad. Claro, está a mayores cuidados, así que se puede conectar con esa gente, así que prestar atención. Mira, pasamos a la que viene. A ver. Acá está la respuesta a todo esto. Mira, ahí viene. Si se aprueba la solicitud, te van a pedir el número de DNI, obviamente, te van a pedir tu número de documento y se te va a otorgar un código de trámite. Poco con esto. Unas números, unas letras, ahí te lo vas a tener que anotar. Y si te para la policía en la calle, alguna fuerza de seguridad o algún inspector o alguien, el que sea, vos le vas a tener que mostrar esto. Pasamos a la que viene. A ver. El permiso es válido para el día, o sea, solamente por 24 horas y puede tramitarse el día anterior. Eso era lo que yo te decía. Eso es raro. Martes, bueno, lo pedís el día lunes. Bueno. Lo que están tratando de hacer es desalentar el de que la gente... Está bien, te doy una pregunta. ¿Funcionará el 147 para los millones de jubilados que quieran bajar a comprar la lata de tomate? ¿Sí? Entendemos que sí. Bueno. La CID igual también tiene un montón de canales para comunicarse, viste, a través del WhatsApp. El WhatsApp, el voz. En este caso, para los mayores, es solamente la línea telefónica, ¿eh? No hace falta, presta atención a esto, creo que es una de las cosas más importantes. No hace falta permiso para ir a cobrar la jubilación, para vacunarse o para recibir atención médica. Tres cosas muy, pero muy importantes. Y habrá que sacar el permiso para movilizarse, para hacer trámite, realizar pagos. Tenés que pagar alguna factura, alguna cosa así. Sí, un pago fácil o lo que sea, tenés que sacar el permiso. Igual ustedes no salgan, los mayores no salgan, pedí la ayuda, ¿eh? A alguna persona de menor edad, a los adultos mayores estamos hablando. Pedí la ayuda a algún vecino, a algún nieto, a alguien en el que te trate de ayudar un poco para que no tengas que salir a la calle. Bueno, esto es a partir del lunes. Si tenés que hacer, mira, un trámite o un pago solamente por esto, llamás al 147 y te dan un permiso.